Música Familiares y amigos de Sargento, Olive y Danilo Bravo reciben con alegría la liberación del militar por parte del ELN en Arauca Alerta binacional entre Colombia y Ecuador ante la crisis humanitaria en la comunidad indígena Agua Declaratorio de Emergencia Social, Económica y Ecológica solicita el gobernador de Nariño al presidente Gustavo Petro Los camineros esperan con expectativa la apertura de la vía Panamericana en el sector de Chontaduro en el departamento del Icauca La imagen del día, la liberación del Sargento, Olive y Danilo Bravo en el departamento de Arauca Casi mil galones de combustible que se transportaba de manera irregular fueron incautados por las autoridades en pasto Sectores oficiales y del sector privado esperan encuentro con el presidente de la república en las próximas horas en Cauca La Policía Nacional del Ipien reportó la captura de dos personas en incautación de varios elementos de uso privativo de la fuerza pública Organizaciones internacionales destacan el papel de la mujer en los escenarios de la sociedad nariñense Más de 150 empleos sólo para mujeres promueve el Sena del departamento de Nariño Se mantiene el reclamo de los padres de familia de una institución educativa de Ricaurte Esto como rechazo al asesinato de un menor de edad en los últimos días Hoy se estrena Cuando las Aguas se juntan, una historia de mujeres y paz El estreno en Cinemar Pasto La Policía Nacional del Ipien